Pese a la complicada situación financiera por la que atraviesa el sector restaurantero en estos primeros dos meses del año, los empresarios tienen el compromiso de mantener la planta laboral, declaró Carlos Rodríguez Rávago. El presidente de Canirac Los Mochis señaló que desde hace 15 años no se presentaban ventas tan bajas, y aunado a los incrementos de los insumos como gas y la energía eléctrica mantiene en una situación de incertidumbres a los empresarios restauranteros. Lo cual en algunas casos pudieran causar cierres de negocios. Tuvimos un mes de febrero un poco flojo con relación al 2017, hicimos un sondeo con los arremiados, y la rentabilidad del mes en cuestión de este 2018 no fue positivo. Confiamos en que este mes de marzo haya mayor una asistencia de comensales. Por último, asentó que no se realizará la contratación de más personal extra ya que consideran que el movimiento que habrá en esos sectores no requiere de contratar personal. En esta nota, los Mochis Canirac Restauranteros Planta Laboral Carlos Rodríguez.